Aquí va, lo primado de la mazonia Esto va, para todos mis amigos Fanáticos de la música nacional Allá en Nueva York Se lo dicen los primados en la mazonia Oscar y Wilma Desde vuestro Y nos vamos para allá En Ecuador En la costa Sierra y Oriente Ecuatoriano Esto se oiga danzadito A las seis de la mañana Con todos los primados de la mazonia ¡Ven! 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 Un saludito allá en su cuerpo Para toda la gente Y nos escucha un caballo Para todos mis amigos Bayón Seipa Jiménez Matas Puyo Y nos vamos Y nos vamos A Cantón Chihuahua Un saludito para alcalde Rosco Que lo baile con sentimiento ¡Sí! 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 ¿Dónde están las cervecitas? Y arriba las palmas Que rico cerveza Y para todos mis amigos, aquí nuestro, que lo escuchen, su grupo reclamado en la Amazonía Y para todos mis amigos, aquí nuestro, que lo escuchen, su grupo reclamado en la Amazonía Y para todos mis amigos, aquí nuestro, que lo escuchen, su grupo reclamado en la Amazonía Y para todos mis amigos, aquí nuestro, que lo escuchen, su grupo reclamado en la Amazonía Y para mi amiga, Blanca Palomita, y para todas mis amigas Y para todos mis amigos, aquí nuestro, que lo escuchen, su grupo reclamado en la Amazonía Y para todos mis amigos, aquí nuestro, que lo escuchen, su grupo reclamado en la Amazonía Y para todos mis amigos, aquí nuestro, que lo escuchen, su grupo reclamado en la Amazonía Y para todos mis amigos, aquí nuestro, que lo escuchen, su grupo reclamado en la Amazonía Gracias por ver el video.